Tequila con Moni Tequila, hielos, granadina y jugo de naranja. Vamos a mezclar todos los ingredientes menos la granadina en el vaso. Tequila. Un poquito de sabor. Jugo de naranja. Vamos a mezclar. Y agregamos la granadina. He visto que lo hacen con la cuchara, yo nunca lo hago con la cuchara, pero probaré hoy. Si quieren pueden decorar con una rodaja de naranja, pero yo lo voy a dejar así. Y listo, tenemos nuestro tequila Sunrise. A nuestra siguiente bebida le vamos a llamar tequila tóxico, porque va a terminar de un color verde tóxico. Vamos a necesitar tequila, hielos, miel de agave, limón, chiles. Yo voy a usar chile de árbol, pero pueden usar chile jalapeño, que es menos picante. Licor de melón y agua mineral. Vamos a colocar todos los ingredientes menos el agua mineral en un shaker con hielo. Tequila. Miel de agave, limón, y unos trozos de chile. Por último, vamos a agregar el licor de melón. Y vamos a tapar y agitar. Vamos a vaciar nuestra mezcla en un vaso con hielo con ayuda de un colador. Y por último vamos a agregar agua mineral. Pueden decorar con una rodaja de limón. Y listo, tenemos nuestro tequila tóxico. Nuestra siguiente bebida es la clásica paloma. Vamos a necesitar tequila, limón y sal, refresco de toronja y agua mineral. Vamos a escarchar nuestro vaso con limón y sal. Agregamos hielo al vaso y todos nuestros demás ingredientes. Tequila. Limón. Un poco de sal. Refresco de toronja. Y agua mineral. Mezclamos un poco. Pueden decorar con una rodaja de limón. Y listo, tenemos nuestra paloma. Nuestra última bebida es mi versión de unos cantaritos. Vamos a necesitar tequila, chile en polvo, limón y lima, jugo de naranja y jugo de toronja. Vamos a escarchar nuestro cantarito con limón y mitad de sal y mitad de chile en polvo. En nuestro cantarito vamos a agregar hielo y todos nuestros ingredientes. Tequila. Jugo de naranja. Jugo de toronja. Jugo de limón. Jugo de naranja. Y unas cáscaras de lima. Y unas cáscaras de lima. Vamos a revolver un poco. Y decoramos con una rodaja de lima. Y una rodaja de limón Y listo, tenemos nuestros cantaritos Y con eso terminamos Este fue el tequila sunrise, este el tequila tóxico, esta la paloma y el cantarito Si les gustó mi video por favor denle like y suscríbanse a mi canal Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo domingo con más recetas Gracias por ver el video Es que no tengo donde tirarla aquí Es hecho, es hecho tóxico, tóxico ¿Cómo lo levantaste? Me pasé una semana recogida Nuestra última bebida es mi versión de unos cantaritos Vamos Nuestra última bebida es mi versión de unos Chile en polvo para En nuestro cantarito vamos a agregar hielos y todos nuestros ingredientes Tequila ¿Cuál es naranja? 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 Gracias por ver el video.